Hoy quiero agradecer enormemente de corazón a las gentes de estos tres territorios que nos han dado su confianza. Pero la izquierda soberanista quiere agradecer también a esos sectores de la izquierda confederal de estos tres territorios que hoy han confiado en nosotros. Los abertzales hacemos la contabilidad a nivel nacional, porque para nosotros Euskalarría no son tres territorios sino siete. Y hoy podemos decir que la izquierda independentista, la izquierda soberanista ha sobrepasado los 400.000 votos en el conjunto de Euskalarría. Hoy podemos decir que somos la primera fuerza de Euskalarría. Y hoy podemos decir que somos la primera fuerza abertzale de Euskalarría con todavía más distancia que ayer.